¿Qué tal amigos de Gala Games en Español? Hoy tenemos malas noticias, así que veremos Primero tenemos aquí que se han demandado uno a otro, dos de los cofundadores de Gala Games uno que es el principal, Eric Schirmeier y el otro persona que se llama Guy Thorsten cada uno se está demandando precisamente Thorsten demanda a Schirmeier por prácticas engañosas y Eric Schirmeier demanda al fundador Thorsten por haberse robado nodos y haberse robado 8.5 millones de Gala así que veremos una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que Thorsten ya lleva varias demandas tiene varios litigios, así como una demanda de la SEC por haber defraudado a través de sus empresas a varias personas o sea que tiene un historial ya muy oscuro sin embargo Eric Schirmeier afirma que él no lo sabía en ese entonces hay que tomar en cuenta que uno de los acuerdos de los cofundadores es de que iban a ser dueños de nodos en este caso Wright que es dueño de 7000 nodos y Eric Schirmeier de otros 7000 ellos acordaron que en un principio no iban a poner sus nodos en funcionamiento esto para distribuir los Gala a los otros fundadores en este caso los que compramos nodos y sea un poco más descentralizada en un principio la red sin embargo Wright no cumplió el acuerdo y él empezó a poner activos sus nodos esto y eso yo recuerdo que lo vi y que nadie sabíamos de quién eran esos nodos pues precisamente ahorita ya sabemos que es de Wright Thurston quien que no cumplió el acuerdo para no poner sus nodos activos y lo hizo de todos modos él empezó a vender sus tokens que había según Schirmeier robado y aparte los tokens que había producido al poner sus nodos activos y lo que se tuvo una ganancia de 130 millones de dólares para Thurston así que esto no le pareció a Schirmeier y con razón pues ellos habían quedado en un acuerdo así que una de las razones por las que Gala B1 fue cambiado a Gala B2 fue para que Thurston ya no pudiera cambiar sus Gala y se quedara sin nada es decir hubo una guerra entre ellos a nosotros sin saberlo y bueno esto fue lo que pasó se han estado demandando ponen más cosas Schirmeier ponen más pruebas acerca de sus litigios anteriores y de todas las demandas que tiene Thurston así como pues los malos manejos los nodos que se había robado y que también los puso activos que los vendió los vendió bajo el agua entonces ahí también hay muchas cosas que Thurston tiene mucho que que demostrar sin en cambio estoy con Schirmeier definitivamente y no es tanto por su reputación pero es que su reputación también habla mucho Ari Schirmeier es cofundador de Zinga y fue una empresa que es valorada a la fecha de muchos millones de dólares que cotiza en la bolsa entonces él sabe perfectamente lo que se tiene que hacer desgraciadamente creo que la práctica que hizo del acuerdo de no poner los nodos activos ahí falló Thurston independientemente de su pasado también y creo que esto es algo de lo que Schirmeier está peleando fuertemente porque pues los tokens con los que se quedó Thurston pues no deberían en sí quedárselos porque habían quedado en un acuerdo sin en cambio ya Thurston ya vendió muchos muchos tokens entonces ya al final creo que Thurston se ha ganado ya 130 millones de dólares nada más así de la de un acuerdo que él rompió entonces yo creo que Schirmeier definitivamente va a ganar esta demanda independientemente de que si la gane o no la gane como él dice Gala sigue funcionando sigue Gala produciendo sigue teniendo los juegos asombrosos y sigue desarrollándose desgraciadamente en cripto es así una mala noticia y hace que el token baje de precio pero en realidad velo como oportunidades el token independientemente de su precio no tiene nada que ver con el desarrollo que lleva detrás así que tienes que poner atención en el desarrollo quienes están trabajando y como lo están haciendo ahorita por lo pronto esta demanda para mí no va a pasar nada nada más va a ser que hayamos tenido este doble sueldo que precisamente es lo que estaba esperando y ya hice la compra si hice la compra .01635 y ahorita está .01590 estoy perdiendo algo no pasa nada para mí es el punto para comprar es el punto para comprar y fíjate que también estamos tocando una resistencia en Gala Bitcoin en Gala Bitcoin recuerdas que ya he puesto estas líneas también está tocando esta línea de tendencia veamos que es aquí donde tocó esto yo lo estoy poniendo aquí aunque aquí se pasó verdad pero bueno lo estoy poniendo aquí porque porque aquí está rebotando de nuevo aquí está rebotando de nuevo y para mí que aquí va a rebotar de nuevo esta zona sería compra 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 para mí cualquier trader que ve esto con un activo que tiene futuro principalmente dice esto es compra señores y ahora si nos vamos con Gala y dólar pues aquí sería el doble suelo importante puede ser que se pase un poco más es posible si que llegue a los 10 centavos lo veo extremadamente difícil todo puede pasar en esta mugrosa vida especialmente en cripto pero no no creo que llegue así que todo depende de ti ahora si llega pues nosotros ya ahorita que yo ya estoy comprado ya lo único que tengo que hacer es esperarme y esperar a que se ponga el círculo blanco pero para la baja otra vez ahorita algún momento va a cruzar hacia la alza se va a poner el círculo blanco pero cuando se ponga el círculo blanco hacia la baja es donde venderé aquí yo ya pienso que es lo mínimo y ni modo aunque aquí si yo veo si yo veo el ADX en un día si me está diciendo que va a seguir cayendo aquí ya está en línea pues en aquí como vemos ya el ADX está en positivo no ha cruzado la de 20 o sea todavía no tiene fuerza pero el D2 está acá arriba ahora normalmente si llevo la secuencia cuando este ADX se está subiendo aquí este tiene que bajar y este tiene que subir veremos que pasa porque solamente así se cumpliría que empezáramos a subir desde ahorita señores ahorita solamente si tú estás dentro a la baja no sueltes porque puede bajar más tú tuviste que haber entrado a la baja aquí no aquí no debes de soltar todavía sino hasta que te dé una señal a mí como a mí ya me ha tocado el doble suelo y para mí es eso he comprado pero si no sabes que mi estrategia es hasta que me cruce la línea roja la media de 50 hacia arriba tú sabes qué hacer pero que no sea pero si va a hacer algo que no sea ni con miedo porque miedo es lo que ahorita nos están metiendo y con miedo es cuando se debe de comprar así que con todo señores porque recuerda que ahorita los que tienen miedo están vendiendo y ahorita es cuando se compra tú le compras a los miedosos de eso acuérdate cuando todo esté perdido ahí es cuando entras tú ahora te recomiendo que por favor vayas y te juegues Champions Arena recuerda que está en celular también en Google Play App Store vete a jugar Dragon Strike échate un Pocarito Pocargo Play en Spider Tanks un Town Star también si te gusta eso de las granjas y la chingada Town Star ahorita no sé por qué me está diciendo este Play yo no me puedo conectar pero puede que ya esté superior y te deje a ti también muy bueno este lo que me gusta mucho son las imágenes juega Mew Match este también está divertido está para celular y ya recuerda que Mirandus pronto va a estar la prueba The Walking Dead pronto ya va a estar el juego las Expedition prueba Legacy ya debe de estar quizá nos van a dar una prueba pero según esto ya debe de estar muy pronto recuerda que aquí tenemos el beat legendario y tenemos un lugar para ti solamente es de que lo pidas si te gusta este tipo de juegos tenemos Fortitude que también muy pronto y ya he visto unos avances de Echoes of Empire también muy bueno señor suscríbete y nos vemos pronto hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!